Aquí Lolo, artillería. A ver, no hombre, vamos... Ah, sí, está lejos. Sí, vamos ahí, vamos ahí. Ok. Yo acá, aquí. Yo aquí me marqué. Let's go this way. What do you think is over here? No mames. Nada. Un Mastiff. Que vengan, que vengan, enemigos. Hey, necesito ayuda. Yo no tengo arma, no tengo nada. Ahí dejé yo una triple take. ¿Qué se hizo, Michoacán? Viste. Una sola con la Mastiff. Bueno, aquí le... Los otros están allá. Vamos a regresar a la puerta ahí. Mira la mapa. La próxima ruta fue cerca. Anda escudo una rata. Le di 58. Oh, una pinche... Kisskeeper de oro, bato. Es mía, rata. Fue mi kill. No. ¿Eh? Es mía, fue mi kill. No, acá en un robot de oro. ¿No tienen balas? Sticky. Yo también ocupo balas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí. No, Energy. ¿No necesito... Tranquilo, eso, eso, tranquilo. Yo necesito Shagan. Shagan. No necesito Shagan. No necesito Shagan. No necesito Shagan. ¡Ay! No kill me, dams. Una vez se metió ayer. ¿Lo traen Shagan ammo? No. No. Qué pe, aquí no hay ganada, cucho. No, Michoacán, no hay esas mamadas. Necesito encontrar Shagan ammo, bato. No, eso. Traigo 6. yo tengo siete allá van conmigo no para allá arriba en el techo otro cincuenta y ocho le pegue es es como una wright creo de donde hijo de perra tienen benditas yo tengo dos y tengo mi robot en el otro edificio aquí están arriba un tiro al que estaba ahí en el techo no al que está aquí aquí hay dos arriba lo deja un tiro al otro también a ver a ver yo a tumba uno rata ahí es el otro donde no lo vi lo vi levantame si no te van a matar levantame donde estás abajo aquí aquí a la part tuya rata que barba ¿Qué mamada? No sabía dónde chicaos estaba. ¿Cómo me das? No hombre esas ratas. No, killer. No es pues la mester. Ahí está la mester. Y solo uno tenía escudo. Eyy, la otra casa, no hay otra persona. No, nomás eran dos. Fue, fue el que te tomó. No, ese fue al que maté. Vámonos ya ven en la tormenta. Estamos lejos. El que yo maté y esos dos de ahí arriba. No traen heavy ammo. Ya tengo 3 municiones. ¡Noooo! ¿Qué te vas a morir? ¿Qué te vas a morir? Dips ¿Tengo tirolesa? Acá enfrente están peleando. Ahí en la caja ha de ser. Necesito más heavy ammo. Y un escudo. Sí, en la caja. Aquí hay gente volando. Para... Para ahí. ¿Dónde van ustedes? Lo vi, por aquí están esas ratas. Sí, sí. Cuidado. ¿No quieren entrar por acá? ¿Dónde está? Aquí salto una mira. ¿No hay una mira? Nada bueno. No. Yo no más tengo 8 balas de la Longbow. Yo no más traigo 29. No voy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí. Uno estaba aquí en ese... en ese... vehículo. Y saltó hacia acá. No quiero que me vaya a sorprender alguno por la espalda. Aquí están. Por aquí. Más que no los miro que dicen mira. Ahí. Ahí hay uno mira. Oh, sí. Tomé dos. Uy, hay uno con las manos. Está curado. ¡Bien! ¿Por qué no se hace airstrike? No, no. ¡Vámonos para acá mejor! Sí. aquí hay alguien curándose 20 y que están abajo y pero aprovechemos vamos y yo sé ratas estaban curando a uno pero pero hay uno hay uno con la más desde la cueva y aquí no han dejado gbm por casualidad no más tengo 12 vamos para eso desde la cueva el cajón de energía uy encuentre no, yo nada más tengo 5 no más esos van a morir, esos van a morir allí cuáles michoacanos los del puente porque la tormenta esta tormenta se pega mira y los de la cueva se fueron a rushear ah pusieron una tirolesa mira no lo veo gracias ese día se murió el de la tirolesa allá va uno en la tirolesa y aquí no vino nadie ya lo mató uno otro 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 te dije, te dije que esa pinche tormenta no, no se esta jugando si, ya lo mató es que vean que ya estaban golpeados, solo uno vi que escapó ya no entró ni uno por acá, necesito ir a buscar balas porque si no, no, no van a hacer nada podemos ir ahí, pero ahí pues hay que tener cuidado porque ahí abajo hay una rata miren oh Shet, allí hay alguien donde ? ahí arriba donde marcó el fin de... Shet, 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 shet Sí están fondo un trap ahí juárate que le pudo no tenemos que darle la vuelta vamos para acá para papá ya no más traigo 20 pinches balas de aquí no vendrían pero de aquí arriba les pueden matar a esos que son arriba y está buena vista los están curando verdad ya está un toque no me quedé sin balas por estar tírale tírale no me quedé sin balas 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 y pinche rata déjame ir a killer vayan dónde ¡Vende, güey! ¡Allá no! ¡Hasta allá! No, aquí les llevo todas las balas. ¡Llévense una pistola para mí! No te hagas la víctima. Todo te llevaste, que no tengo nada. Solo 40 balas había. ¿Solo? ¿Sabes cuántas tengo? Tengo 13. ¿No? Ah, bueno, te voy a dar la mitad. ¿La quieres ya? Espérate, pero ya nomás quería otro squad. No, revíenme y úsenme como carnada. Déjenme una pistola ahí en el suelo. ¿De él? ¿Puquitas balas? Nada. Bueno, Lobby. Voy a poner una tirolesa. Una tirolesa. Un jump pass. Ahí. Ahí se llevaron mi peacekeeper. Aquí están, aquí están. Rata, no, yo no... Úsenme de carnada. Yo voy a subir aquí. ¿Dónde estás? Ahí está un tiro. Ahí está un tiro. Se subió otra vez. Mira, vienen en el globo. Vienen en el globo. Eso está un tiro también. Escóndete, acten. Ve, revivíeme. No tengo que curar, güey. Yo. Tumbe a uno. Van a revivirme. Esperate, güey. Tumbe al robot y le creo que la raid se tiró. Ahí está la raid. Revivirme, a ratón. Esperate, güey. Bueno, pues, pelearle. Ahorita vas a ver qué tal va a matar. Ahí va la raid. No, voy a tener que ir a rusher. Me nota. Me falta uno. Eso. Buena, buena, buena. Ya, ya sabía que la perdías, Rata. No, hombre. ¿Cómo la iba a perder? Estaba cubriendo las espaldas a Rata. Mira. Quien es bien escondido. Y al alraig le disparé. Mira nada más. No. Junto para Killer. Pero ganamos o no. Para nada. ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo poner tu teléfono en el charger? I love him estoy que hasta día. No es que cascavore. No. Gracias.